Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y lo que estamos viendo ahora mismo de fondo es Elite Castle y correcto Vamos a ver todas las filtraciones que se vienen para este nuevo season Así que vamos allá, como podemos ver Elite Castle que se parece muchísimo a Blade, demasiado Y bueno, tiene por aquí su gadget que va a ser una especie de panel negro con una cara de un perro rojo No sé qué raza de perros esa, soy malísimo para las razas de perro, nunca me adoptaron un perro siendo pequeño No he tenido perros, no entiendo de perros, lo siento mucho Aquí lo tenemos, esta es la animación de final de victoria Que aparece aquí con su escopeta bien refasero, mírale, madre mía Imagino, faltará algo, bueno, es que no sé, se le ve bastante completo Este es posiblemente el primer Elite que salga cuando empiece la season porque se ve muy completo No sé si falta algo, que le golpee alguna madera o algo, no sé si faltará algo en esta animación Pero está muy chula, me recuerda mucho a la de Ace, me gusta un montón Espero que se pueda tunear la skin de la escopeta que no salga con esa predefinida como ocurre con Ace Que en su animación Elite sale con la skin Elite del arma Me gustaría poder ponerle, yo que sé, tengo una skin 3D para este arma, me gustaría ponérsela y demás Pero bueno, muy chulo este Elite Castle Luego por aquí tenemos, esto solo es una foto, no es vídeo, la filtración de Elite y Ana Que tiene pinta de ser una colaboración con algo porque me parece un Elite demasiado extraño Y a ver, obviamente esta no va a ser así, vale, está por diseñarse, aquí faltan cosas obviamente Pero bueno, aquí lo tenemos que, pues bueno, a mí no me apasiona mucho Bueno, está guay, veremos a ver la animación, que tal está Que parece que hace algo con una especie de plantas, no sé Tiene toda la pinta de que es una colaboración con algún juego Pero yo no sé, no sé, me pilla Aquí me pilláis, no sé si alguien lo sabrá en los comentarios Así que bueno, por cierto, hablando de comentarios, que sepáis que creo que está activado de Supergracias Por si queréis, bueno, apoyar al canal de forma económica Pues que sepáis que creo que está activado de Supergracias Si no está activado, se activará en los próximos días, vale Así que bueno, este sería otro Elite que va a salir Pero este aún queda para que salga Y por aquí tenemos el Elite Echo Que no sé si ya lo enseñé, creo que lo enseñé en stream Vale, ahí está su gadget Y como veis, pues se lía patazos Parece de otro juego Además esa música es muy de SEGA Ahí está, le da un pelotazo en la cabeza Este también está bastante hecho O sea, bastante ya acabado, me da la sensación De hecho, se ve hasta la pelota Porque generalmente este tipo de Elites, cuando están a medio hacer Las animaciones estas finales, el pelotazo no se vería Simplemente hace el gesto y ya está Entonces bueno, está chulo Está bastante chulo Lo que pasa es que Echo no es un personaje que se use mucho Y ya tiene un Elite Me da rabia que hagan dos Elites para un agente Cuando hay personajes que no tienen Pero bueno, por lo menos Montaña y Castle Ya por fin parece que van a tener Elite Después de siglos Así que bueno, estos son los Elites filtrados Y ahora vamos con el resto de filtraciones Que no son pocas Bueno, para ello nos venimos aquí a Reddit Tenemos la primera filtración Que sería el agente, el que va a entrar ahora No, el siguiente, vale, que parece que dice Que va a lanzar unos canisters Es decir, como unas cápsulas como las de Smoke De fuego Que hacen un humo Que revela a los oponentes que pasen por ahí Durante un tiempo limitado Un personaje de 3 de velocidad Uno de blindaje Muy interesante este nuevo gadget Porque puede beneficiar muchísimo a los defensores Va a ser como una especie de Leon A la vieja usanza Da la sensación Pero bueno, ya se verá Aún queda para esto Tenemos por aquí logos de Nighthaven En algunos agentes Ok Luego más cositas Que hay por aquí por Reddit Por las filtraciones Perdonad Tenemos por aquí Lo que viene a ser la música Y el menú principal De la nueva Season Tiene toda la pinta Este es el nuevo agente Claramente Vale, que yo 100% tiene que salir Porque si no esto Ya me contaréis Así que bueno Aquí lo tienen subidito El agente No sé si puedo A ver Este es ¿Este quién es? Ah, esto deben ser las skins de Battle Pass Supongo Porque ya pasó lo mismo con Ivana Con el casco de la moto y demás Este es Leon Por el arma Bueno, lo tapo justo con mi cara Pero es el arma de Leon Ahí está Con la skin Anda que no Esto es lo del Battle Pass seguro Vaya Y el otro era Doc ¿No? Por la cara de francés Que me lleva Sí, es Doc Fijaros, ahí está Vale, con otra skin del Battle Pass Esto parece que está como en bucle ¿No? Así bueno Estos son El nuevo agente Doc y Leon Que van a ser los agentes Que van a venir así En primera plana Por así decirlo Esto no sé qué es A ver Ah, vale Es el Sí, mira Es el nuevo agente Ahí En primera plana Ah, mira Y Doc por aquí Los voy a hacer un poquito más grandes Que lo veáis bien Vale, ahí está Leon Que se mueve Es raro Los agentes no se mueven ¿No? En el menú Ah, pues mira Ahora parece que se van a mover Eso está guay, eh Que tengan un poquito de animación Que no estén estáticos Es que joder Que no es un free to play esto Y ahí está El nuevo agente Bastante chulo Ahí está además El arma que ya se dijo ¿No? El arma nueva Bueno, ya se filtra hace mucho Así que ahí está La verdad es que me raya Porque claro En los vídeos Hay cosas que no digo Y en los streams sí Y luego cuando hago vídeos Pues hablo Como si todo el mundo hubiese visto el stream Y no, no Y el Doc Por aquí Con el Leon Está guay Está guay, vale Pues ahí los tenemos Que por cierto aquí a la derecha Squad Wolfward Algo raro va a haber ahí De lore nuevo ¿Qué más cositas han filtrado? No, esto va luego Esto te lo enseño luego Estos son las Seasonal Skins Vale Y esto ya son leaks Un poco más viejos ¿No? A ver New Collection Vale, esto ya son más viejos Vale, esto ya son más viejos Vale, esto ya son las skins De Season Esta seguramente sea la de pago Tiene toda la pinta Está bonita Sea azul Mola O sea que Por eso me he dejado Que estoy viendo ahora ahí Me he dejado eso ahí encendido Perdón Así que bueno Está bastante bien Y la otra Esta debe ser la del Battle Pass Supongo Que viene con un accesorio verde O al revés La anterior es la del Battle Pass Y esta Hay una que es de Battle Pass Y otra que será la que se pueda comprar En la tienda Vale Entonces bueno Ahí está Verdecita Está chula Ahí Esta es Ah La skin de Evento Pone que es La Seasonal Pues bueno Está bien ¿No? Sin más Bueno pues otra skin No sé si a alguno le mola en exceso Bueno ahí está Esto parece una skin para Ivana A ver Posiblemente de Battle Pass Por la escopeta es Eko ¿No? Solamente esta escopeta Solo la tienen Ivana O es Ivana Pero vamos Dudo que se haya hecho Un cambio de sexo Así que Bueno pues Ivana y Eko No sé Será alguna especie de bundle O algo No sé Pero bueno Ahí están Bastante chulos De hecho En esta gente me suena No sé si Me suena Lo he visto en algún lado Esto ¿Qué demonios es? ¿Es Nook? Esto tiene toda la pinta De ser del evento Pero toda 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 la pinta Estas van a ser Las skins del evento Seguro Esto no es de Battle Pass Hostia tío Estas es horrible ¿Quién es? Aruni Esta nueva ¿No? Esta Azumi Azumitos Ahí está Esta es Nomad Esta está guay Pero esta tiene pinta Esta no es de evento Esta tiene pinta Que va a ser De la chica Esta asiática Que hace colaboraciones Para hacer skinsulas Tiene toda Toda la pinta Esta sí es de evento Para Jägger Joder Son unos libres Es cascos No me gusta nada El evento De esta season ¿Mozzi? O bueno Supongo que esto será el evento Yo os digo Yo hablo desde el desconocimiento Uy Esta está guapísima La de Valky Esta sí mola ¿Esta quién es? Melus Ah no Caveira Bueno Esta está bien La de Caveira mola Y este es Blitz Una pena que no se use esta gente Pero también está guay Esta sí mola Por ejemplo Bueno ahí ahí Son skins chulas Son diferentes A mí no me gustan algunas Esta me parece horrible Por ejemplo Bueno el uniforme Tiene un pase Pero la cabeza Los uniformes están bien Estoy viendo Pero las cabezas A mí no me gustan Y bueno Y bueno luego Por aquí tenemos Esto que te voy a enseñar Así en grande ¿Qué es? Esto ya os lo he enseñado ¿Esto qué demonios es? A ver Esto es ¿Qué es esto? Este es el agente El siguiente agente Este es el humo Que hemos dicho Pues ya lo han destripado Tío ¿Cómo es posible? Vale Hace como una especie De humillo amarillo Fijaos Se ve fatal Tío Tío Plantan todo liqueo Si no te compras Una capturadora ¿Claro? Pero veis Ese es el humillo Que debe de revelar A los enemigos Que hemos leído Para la season 3 Este es el agente colombiano Va a estar guay Esta gente Bueno Se ve un cagao Eso es hasta que no se acerque Más la fecha Impossible Skins Que van a salir Esta season Una para Libby Bastante chula Esta es otaku Para Laka La RX Me gusta mucho la culata Pero son las partes Que menos se ven del arma Esta está bastante guay Para Lesion Fap Gaming Me lo huele a pago esto Esta por aquí también Esta es la de INTZ Claro Estas son de Invictus Gaming Estas son todas De equipos de Pro League Estas son de pago Todas Un poco siguen Llevando el mismo diseño Vale Me gusta la culata Llena de sangre Siguen llevando El mismo diseño Que antaño Estas skins Vale Así que bueno Ahí están Igual pues sin más No están bonitas Por aquí hay más De equipos de Compety A ver Ahí Uy la de Zofia Está chula Un montón Esta me gusta mucho Beast Coast Otra otaku No sé qué pasa Con las skins otakas Otra otaku A los que os gusta De anime Estaréis Vamos Vuestro gozo En un pozo Esta es muy bonita Para Leon Muy elegante Para Val Esto te mola un montón Porque tiene así también El rollo ochentero También el rollo ochentero Me gusta mucho Está muy fea Chips Bastante chula También Unos colores muy bonitos Muy acertados Y aquí tenemos La última Para la Thunder Tenemos por aquí Bueno la filtración Parece ser del mapa De duelo por equipos Que iba a salir Esta nueva season ¿Es esto el mapa? Qué raro Esto está como muy Esto está Esto es muy raro Esto yo creo que es fake O no sé qué Esto es algo muy raro Pero vamos Esto sí podría ser Esta filtración Igual es fake Estos son los élites Que hemos visto Ahí están Vale A ver qué tal Cuando salgan Oye el de Castle Es que a este Le tengo yo muchas ganas Me gusta mucho Uy es que esto me flipa Esto es lo que yo más buscaba Digo porque El gadget más grande De este juego Lo tiene Castle Qué mal ha sonado eso Pero Yo siempre decía Es que cuando le saquen Va a estar súper chulo Su gadget de élite Porque va a ser El más llamativo Y mola un montón Me alegro de que este guapo Más skins Ah vale Estos skins que hemos enseñado antes ¿Qué es esto? Position Rebuild By Grim Esto es de la gente Ese próximo Que va a salir O bueno Puede que sea de este Que sale ahora Bueno es a ver Algo nuevo aquí Algo que se llama Grim Que va a ser una habilidad Esto es de la nueva season Vector Glare Esto que es Ah mira Este será la gente Que sale Esta season Que entra Que parece que hace Una barrera de luz ¿No? De humo Sí Que te acercas Y te ciega Hace como un poco Función Flash Vale Pues una barrera Pues muy similar Al Valorant Nada más rebota Y tal Oye Está chulo Oye Hace un poco El recorrido Que quiere ¿Cómo es eso? ¿Lo manejarás tú? ¿O cómo va esto? Qué raro O a lo mejor es porque Está en desarrollo No sé Bueno pues este es El nuevo agente Más o menos Habrá que verlo En profundidad Cuando salga Pero vamos Básicamente Oye Con Glass Y con Warden Estoy viendo que Si ven a través de eso Pues está Chulo ¿No? Y este es el arma ¿No? Esto lo vimos en stream Este es el nuevo arma A ver qué tal Tiene muchas balas 51 balas Es una ligerita Nos van a nerfear Justo las ligeras Los amuletillos De Season Espero que se muevan Latino, Diamante, Champion Por aquí Bronce, Oro y demás Y esto que es Esto es Esto es No Esto es del Del otro Remusix Del Outtrick este Vale Ah bueno Por aquí está El campo de tiro ¿No? Sí El campo de tiro Que bueno Es que lo enseñaron ya En En la presentación Pero bueno Que sepáis que ya va a estar en marcha Esto La verdad es que las filtraciones De esto es una tontería Esto cuando salga y demás Yo os lo enseñaré Una screen 3D Para la R4C Que la verdad es que Ojo eh Está muy guapa Ojalá sea la del Battle Pass Muy Muy guapa Muchísimo Y otra Esta se ve muy raro Para Jager Esta se ve muy extraña Esta no sé También espero que sea el Battle Pass Pero se ve rarísima Esta skin Yo creo que aquí falta Para empezar le falta el gatillo O sea Y Poco más Yo creo por aquí ¿No? Algunas skins tenemos Esto que parece también de evento Eso es muy raro Hostia Están guapísimas Estas skins Pues esto es para Esto es para Sheets Sí, sí Esto está muy guapa Como guapa Muchísimo Y la Ivana Hostia Estas están muy chulas ¿Esto qué es? Ah bueno Esto es lo que ya han publicado Esto es skin para el Leon Ah no son attachment Attachment skins Una así como de rayitas Y otra Uy Están muy chulas eh Espero que sean O bien de evento O de Battle Pass Muy chulas Este me gusta mucho Así como con raíces Donadas ¿Esto qué es? Esto es una imagen pixelada Y Estas son las mirillas Del nuevo arma Tiene toda la pinta Va a tener todas Aquí se ven Un poco más que ver aquí Siempre meto que tiene Las miras largas El eco este que ya hemos visto Y poco más la verdad Bueno pues estas son Todas las filtraciones Bastante guay ¿No? Bueno esto es todo lo que hay Hasta ahora A medida que vaya saliendo La season Veremos más cositas Ya sabéis Estad siempre atentos al channel Y nos vemos muchachos En el próximo vídeo Chau 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 Chau